Y bueno, decidimos hacer la despedida de Añi un poco porque este año fue un año muy intenso, la verdad que con muchas cosas buenas para mamis. Este año el grupo creció muchísimo, creció con más mamás y aparte creció con un montón de actividades. Este año se logró hacer muchas cosas. Entonces teníamos que darle un cierre con toda la familia de todas las mamás. La idea era que fuese sorpresa, que las mamás no supiesen quiénes venían, pero bueno, la lluvia hizo que todos nos tuviésemos que amontonar. El lugar es chiquito, pero el corazón es grande, así que la idea es pasarla bien con cada mamá, con sus hijos y su familia. El año lo más lindo para nosotros fue llegar a Puentes de Esperanza, llegar a que otras mamás conozcan nuestra labor. A raíz de ese programa se armó Mamis en Red. Actualmente estamos trabajando con mamás de Chacabuco, Arrecifes, Ramallo, San Andrés de Giles. En realidad la red se va extendiendo y se van formando grupos de mamás en varias ciudades, así que para nosotros es muy gratificante. Tenemos un grupo de WhatsApp y hay mamás de otros lados en ese grupo. Y cuando se precisa medicación o algún nene precisa algo, hablan al grupo y enseguida nos ponemos en contacto y entre todos empezamos a colaborar. Yo arranqué con ella, desde que se inició Mamis. Fueron terapias y después se vio que se podía hacer algo más, ayudar a otras mamás, no quedarnos en eso. Y así arrancamos, empezamos cuatro o cinco y después fuimos creciendo. La verdad que muy contenta de habernos encontrado, porque entre todas nos apoyamos. Eso es lo que está bueno, de poder encontrar a alguien que es igual que vos y que a su vez te puede dar una mano en muchas cosas, porque siempre estamos solas nosotros en esto. Y estar unidas es una lucha diaria, pero de todas. Eso está bueno. Es que uno se siente sola, como mamá. Yo hablo de mi parte, como hay veces que necesito acompañamiento y desahogarme por mi hija. Y ellas me apoyan un montón. En mi caso, por ahí yo no escribo en el grupo y ella es una de las que me manda por privado. ¿Qué te pasó, loca? ¿Te pasó algo? ¿Necesitas algo? Y así. Todos nos apoyamos. Este año, con nosotras, se hizo el taller de danzas inclusivas con Peco y el taller de deporte inclusivo con Anto. Ese fue otro desafío que se presentó este año, porque fue la primera vez que lo hicimos. Y la verdad, felices, porque la convocatoria fue bastante amplia. Ya habíamos hecho uno y lo tuvimos que en algún momento cortar, porque nosotros también recién salíamos y muchas mamás no sabían de nosotras, no sabían de las actividades que hacíamos. Así que este año se llevó a cabo el taller con Peco, que hoy va a entregar los certificados que hable Peco. Peco, te enganchaste en esto de colaborar con las mamis. Contanos tu experiencia a partir de este grupo. La experiencia fue bárbara, porque veníamos de los libros y de los libros surgió armar un taller y lo consultamos con César. Y la idea era brindar tanto deporte como cultura en un taller inclusivo. Y bueno, ahí sumó a Anto. Y entre los dos armamos esta propuesta, que la verdad que fue innovadora para Salto, porque no existía. Tener un taller de cultura, era la primera vez un taller de danza y deporte inclusivo. Y nada, funcionamos acá en el SIC. Y la verdad que fue una experiencia buenísima como para seguir adelante, porque hay un montón de cosas por hacer. Porque empezamos con los chicos, sumándolos de a uno. Elena nos ayudaba contactando mamás, contactando papás. Y tenemos un montón de proyectos para el año que viene. Se arrimaron mamá y papá de nenes que no pueden salir de su casa. Así que vamos a ver cómo podemos ir a hacer alguna vez en la semana actividades. Hay un montón de nenes que no pueden hacer actividades porque no pueden salir de sus casas. Y hay un montón de nenes que pueden hacer actividades, pero no encuentran actividades. Y ese fue el objetivo del taller, que todos tengamos la oportunidad de hacer lo que querramos, como nosotros.